Hola, buenos días, pasen adelante. Estamos muy contentos de que nos puedan acompañar en este horario y por supuesto ofrecerles cada uno de los colaboradores que vienen el día de hoy buenas ideas y buenos consejos. Por ejemplo, para iniciar el programa está con nosotros Carol. Ella es nuestra profesora del repujado en metal y también de la técnica de imitación vitral. Ella da clase los días martes en la sede de Mujeres del 2000 para que usted, digo los días viernes, no, me equivoqué, los días viernes, los días viernes en la mañana para que usted pueda así solicitar información y detalle. Pero por ahora no me corran o vaya a ningún lado porque tenemos clases con ella acá en el programa. Así que vámonos con Carol. Buenas, ¿cómo están? Hoy les traigo algo hermoso. Bueno, siempre les traemos a nuestras compañeras y cosas hermosas, pero hoy traemos como el fondo del mar o puede ser también una pecera. Ahí la tienen los compañeros en pantalla. Está bellísima, ¿verdad? Ahí vamos a mezclar varias técnicas. Ahora, vamos a iniciar. Yo hoy estoy usando un acetato para que ustedes vean que podemos trabajar las dos. Vamos a utilizar acetato y vidrio. El cuadro está montado en un espejo, por cierto, para que lo tomen en cuenta. Primero abajo vamos a poner nuestra servilleta, luego la imagen que vamos a hacer o el molde y ya luego, como siempre, vamos a ir delineando. Nuestra amiga la servilletita que nunca puede faltar. Limpiamos y vamos a ir a probar a ver cómo estamos. Perfecto. Y vamos a delinear. Movemos siempre para nuestra comodidad. Ahora, venimos acá y cerramos aquí y vamos a ir haciendo todas las demás. Recordando que si nos sucede esto, pues no importa, no nos vamos a devolver, sino que luego lo vamos a retomar. Venimos y retomamos esta parte que nos hizo falta. Ven, súper bien ahí. Y seguimos con la línea. No vamos a hacer espacios muy largos. Como lo hacemos a mano alzada, vamos a levantar bastante. Ahí, cuando sucede eso, mejor retiramos. Limpiamos la boquilla y luego seguimos. Para que no nos queden montoncitos ahí de pintura. Igual recuerden, los podemos, ahorita vamos a retirar todo esto por si hay alguna persona que está iniciándose con lo de la imitación vitral. Entonces, para que vayan viendo todos los detalles. Esto suele suceder. Incluso tienen bombitas de aire adentro, entonces muchas veces salen, más bien aquí es que no me sale casi. Pero, cuando es lo contrario, sale un montón y se le llena a uno todo el trabajo. Vamos a tomar uno de los pinchos o puede ser palillos de dientes con los que trabajamos y van a ver acá. Vamos a ir a pasarle finito a la par, con cuidado. Y ahí vamos a ir quitando esos excesos que nos han quedado. Vean aquí, este. Quitamos el exceso. Si por otro vez nos quita todo el delineado en ese momento, pues repetimos el proceso. No hay ningún problema con eso. Viene acá. Y ahí si ven, nos queda un poquito. Vamos a retirarlo. Igual cuando está seco también se puede quitar. Cuando trabajamos en acetato, esta es la única forma que tenemos. Si fuese en vidrio, pues podemos pasar la puntita de una cuchillita de un cúter y ahí lo vamos retirando. ¿Ven que ya no se nos ve? Aquí nos queda uno. Vamos a hacerle este de una vez. Ok. Ahora, detalles importantes a la hora que vamos a delinear este cuadrito. En este pececito lo hicimos, lo delineamos con color plateado. Pero el ojito sí. Entonces vamos a hacer el centro. que lo voy a rellenar todo. Como es negro y es pequeño, pues lo voy a hacer todo. Y luego vamos a hacer la orillita que tiene alrededor. Ahí vamos poquito a poco. Le vamos dando vuelta. Lo llegamos aquí. Y para la facilidad de nosotros, volteamos. Esto es lo único que vamos a hacer con negro en ese pececito. Ahí cuando lo mostraron, vieron que, por ejemplo, él tiene divisiones negro y blanco. No se las vamos a hacer en este momento. Eso es. Son cositas que vamos a ir haciendo con la pintura. Ahora, recuerden que terminamos esta parte para poder seguir trabajando. Yo aquí voy a emitir unas rayillas, ahí que tiene, unas líneas, porque vamos a modificarlo un poquitito. Voy a venir acá para poder cerrar y cerrar esta otra. El molde es un poquitito más pequeño que el acetato que estoy trabajando. Entonces, por eso hicimos esta parte acá. Recordando que hasta que no esté terminada esa parte, no me puedo pasar a otra. Ahora, venimos a hacer esta. Porque esos espacios se ven muy bonitos. Luego, cuando ya está el fondo terminado, se les va a apreciar muy bien. Les recuerdo las clases en la sede, como les contaba doña Mauren. También tenemos clases en Alajuela. Nos pueden llamar al número que aparece en pantalla. Aquí me pasé un poquitito. Me descuidé. ¿Qué vamos a hacer con esto? No pasa nada. Venimos. Recuerden que siempre les he dicho, los aplicadores retiramos. Venimos acá. Tomamos el otro lado. Vean, chicas, como que si no hubiese pasado nada. ¿Vieron? Pero son detalles que ustedes tienen que saber. Tienen que tenerlo muy presente porque nos puede pasar. Y ya ustedes ahí saben cómo van a poder salir bien de esa situación. Venimos acá a seguir con estas algas. Yo traigo uno ya totalmente delineado para avanzar un poquito para que ustedes lo puedan ir viendo. ¿Cómo vamos a ir haciendo y qué es lo primero? Porque tienen muchas cositas y muchos detalles. Entonces, vamos a dejar acá eso que es cómo delinear. Retiro siempre dejando la servilletita. Les voy a mostrar este que ya lo tengo un poco más avanzado. Y vamos a iniciar con lo que es la pintura. Viene acá. Y vamos a tomar. Quería mostrarles esto. La verdad que esto es en el mercado pues los pueden conseguir. Pero esto los hice con una esponjita y los mismos pinchos que ya he utilizado porque la verdad que los vamos a usar una vez y los vamos a botar. Entonces, no tiene sentido estar gastando en esas cosas. Ahora, lo primero vamos a usar el color verde hoja. Primero vamos a hacer el fondo con color verde hoja. Vamos a venir acá. Vea cómo lo vamos a aplicar. Igual usted lo puede poner en un platito, no hay problema o sacarlo en otra cosita. Pero es rapidito. Vamos a venir y vamos a pasarle acá. Esto esponjeadito lo vamos a hacer por toda la parte de abajo. Si usted ve quien necesita pues más pintura le aplicamos un poquito más. Ahora, nos llegamos hasta acá. Recuerdan aquí también tienen unos pequeñillos detalles. Si se nos mancha el pececito o alguna otra cosa que estamos haciendo no hay problema con el aplicador. Usted lo puede limpiar o incluso, vamos a ponerlo aquí para que no se nos ensucie la mesa. Incluso, luego le pone la pintura sobre eso y no pasa nada. Vamos a hacer el otro. Siempre estando fresco el verde vamos a utilizar un poquito de amarillo calme y vamos a ir mezclando las dos. Vean qué bonito se va viendo donde ya se están mezclando uno con otro y ven que nos sirve perfecto las esponjitas con el palito que estamos haciendo. yo voy a seguir aquí trabajando no se pierda el siguiente programa que vamos a seguir con este cuadrito. Sigan ustedes con más de su programa Mujeres del 2000. Continuamos con el programa. Hay cursos que están pronto a iniciar en el mes de junio en este mes de junio 19 exactamente. El lunes 19 de junio se va a estar iniciando el curso de confección de pantalones en la mañana y en la tarde el de gabachas. Esos dos cursos usted puede matricularse en la sede de Mujeres del 2000 22 23 48 80 para que soliciten más información y así no se quede y no pierda el cupo que requiere. Así que ya saben también lo pueden solicitar a través de Facebook en nuestro perfil de sede de Mujeres del 2000 ahí lo van a encontrar. 22 23 48 80 para que soliciten más información. Y ahorita nosotros nos vamos a ir con el doctor Mario Bonilla de Sonrisa para Todos nos trae excelentes consejos. Hola, ¿cómo están? En una sección más de odontología de verdad muy contento de estar de nuevo con ustedes. Les voy a hablar un poquito de los avances que tenemos en la odontología y uno de ellos es la radiología. La radiología hoy contamos con equipos y uno de ellos es la tomografía en tercera dimensión. A veces la gente no entiende para qué sirve eso o por qué lo necesito pero es importante es importante porque gracias a esos avances de la ciencia hemos podido poder determinar y hacer estudios mucho más profundos sin necesidad de hacer exploración. ¿Qué quiero decir yo esto? Que antes voy a poner un ejemplo cuando se ponían implantes y solo se tenía la panorámica que era una radiografía en dos dimensiones a veces teníamos que entrar a veces teníamos que hacer una cirugía y hacer exploratoria para poder verificar la cantidad de hueso que existía porque no había forma realmente de poder ver el grosor o el tipo de hueso que existía. En muchos casos se podía encontrar que si había hueso en otros no y había que simplemente cerrar y no se podía hacer el tratamiento. Hoy en día con una tomografía podemos determinar si el paciente puede o no puede digamos en el caso de colocar implantes se puede hacer pero no sirve solo para implantes sirve para poder diagnosticar y poder observar cualquier formación o malformación que exista en todo lo que es cabeza y cuello. Eso nos va a beneficiar montones para poder hacer un mejor diagnóstico un mejor plan de tratamiento y tener un mejor pronóstico y para eso facilitarlo. Yo les recomiendo a todas aquellas personas que visitan al odontólogo que muchas veces les soliciten si el consultorio no cuenta con un tomógrafo que por lo menos lo envíen a que se tome una tomografía. Siempre es importante tener una tomografía de referencia porque puede ser que en un futuro usted tenga algún problema y necesitemos alguna referencia de cómo estaban todas esas estructuras si existían o no existían. Muchas veces con una panorámica o con una simple radiografía periapical o de las chiquititas no vamos a poder observar la infección donde se está efectuando si es a nivel de la raíz si es a nivel de enfermedad periodontal y con la tomografía vamos a poder medir todas esas estructuras. Creo que es muy importante por lo menos en Sonrisa para Todos ya tenemos más o menos siete años de trabajar con tomografía. Esto nos ha dado una gran herramienta y nos ha facilitado muchísimo poder devolverle al paciente la capacidad de sonreír y la capacidad de masticar y creo que es muy importante. Así es como comienza digamos nuestro tratamiento a que todo aquel paciente que nos llame al 4010-3333 y que vaya a comenzar vamos a invitarlo primero lo que vamos a hacer es tomar una tomografía. Una de las grandes ventajas que tiene Sonrisa para Todos es que cuenta con todos esos equipos dentro de la clínica. Eso nos da de verdad que la posibilidad de utilizar las herramientas en las que disponemos a nivel de tecnología para facilitarnos no solo a usted como paciente sino a mí como operador para tener todas las herramientas y tener la mayor información posible de poder hacer un buen plan de tratamiento y poder hacer un tratamiento final. Eso es muy importante. ¿Y qué pasa con la tomografía? ¿Cuánto dura tomarme una tomografía? Bueno, es muy sencillo. Realmente es un aparato que no va a durar ni 10 segundos no duele usted va a estar sentado y el aparatito simplemente le va a tomar una foto. A partir de ahí vamos a poder ver y observar todas las estructuras óseas, dentales que existen para nosotros poder recuperar esa información y transmitirla y hacerle un buen plan de tratamiento. Les recuerdo el teléfono de la clínica 4010-3333 Sonrisa para Todos donde a través de ese teléfono usted va a poder hacer esa primera cita esa cita diagnóstico y que podamos nosotros realmente montar un verdadero plan de tratamiento. Les agradezco muchísimo que tengan un lindo día una linda semana y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Hola, muy buenos días. Espero que se encuentren bien. Hoy en la sección de pirograva vamos a seguir con las ideas de papel craft, vamos a seguir con lo que es la libreta y vamos a calarla y vamos a también hacer una idea con una colilla. Empezamos desde cero. Aquí en mi mesa de trabajo tengo lo que habíamos empezado lo que es la libreta ya está totalmente delineada y lo que falta es calarla entonces voy a agarrar mi pirógrafo y voy a calar lo que es la pieza aquí la tengo le subo un poquito la temperatura estamos usando igual lo que es la punta redonda voy a terminar de sombrear aquí para empezar a calar aquí voy levanto y calo aquí pongo y calo no tiene que quedar en forma recta yo lo voy a hacer como en forma de curva aquí voy calando la pieza pongo y calo aquí calo voy a dejarla aquí si ustedes quieren le pueden poner otra línea si quisieran pero yo lo voy a dejar de esa manera nada más aquí ustedes pueden ponerle una letra algo bien bonito podemos hacer acá aquí lo voy a poner acá la otra vez aquí que me queden tres nada más aquí voy a pasar voy a apagar el pirógrafo recuerde que siempre que vamos a poner el pirógrafo lo voy a poner aquí despacio lo que tengo aquí en mi mesa voy a hacer estas son etiquetas que vienen en la ropa en los vestidos y todo hay muchas personas que digamos por ejemplo no tiene máquina para hacer etiquetas o la bichot para hacer lo que es cortar papel o máquinas que tenemos en las casas que nos ayudan simple para hacer esto entonces yo agarré aquí la etiqueta voy a ponerlo en el papel craft de 250 gramos y voy a calcar el diseño despacio calco el diseño y con la tijera voy a recortar todo lo que he hecho voy a dejarle como una especie de borde porque lo que quiero es sombrear toda esa parte en la parte de arriba con un sacabocados en forma circular en forma de estrella pueden hacerle lo que es el circulito yo voy a poner acá corto esto es una forma muy fácil de hacer igual se pueden hacer separadores de libros voy a ponerlo acá esto lo voy a trabajar a mano alzada no voy a hacer ningún diseño en particular pongo de aquí voy a empezar a delinear despacio vamos a ponerle un poquito más de calor a lo que es la pieza aquí voy a empezar a delinear despacio voy a bordear todo lo que es el papel craft 250 lo que estamos utilizando de papel craft voy a utilizarlo aquí y vamos a hacer como una especie de colilla nada más delineo todo muy despacio estas son ideas porque me han llamado preguntándome que podemos hacer que sea rápido y barato para poder vender o para poder regalar entonces estas ideas con papel craft el papel craft lo venden en cualquier pasamanería y hay diferentes tipos de gramaje también podemos utilizar bolsas de papel las bolsas de papel son muy bonitas y son muy baratas podemos etiquetar un montón de cosas hacer diseños muy simples si hay mucha gente que no sabe dibujar podemos bajar los diseños de internet y irlos a imprimir y calcarlos aquí voy despacio una vez hecho esto voy a venir y hacer un diseño muy simple voy a agarrar y voy a hacer un círculo aquí como una especie de oro jalo jalo una línea jalo otra línea y voy a hacer otros como círculo más o menos como ovalado vengo jalo despacio vuelvo para el otro lado despacio voy acá lo puedo engrosar más o no en esta parte en esta parte de aquí le voy a hacer un triángulo pequeño aquí y otra parte de acá voy a hacerle una especie de gatito y lo voy a hacer reciente como si estuviera de espaldas pongo aquí y jalo lo que es la colita vengo y lo enrollo aquí si no me quedo bien si no me quedo bien el diseño vuelvo otra vez a repasarlo eso no hay ningún problema y le paso otra vez aquí le voy a hacer una especie de cuello uno dos tres como rayitas nada más y el gatito lo tengo como de espalda un saludo especial a mis alumnos de todos los martes los lunes también a doña Idalí que nos vemos los lunes si Dios lo permite a mi abuelita también a todas las personas que con mucho cariño siempre me llaman para saludarme aquí voy despacio y redondeo en esta parte de acá voy a bajarle un poquito más la temperatura un poquito nada más y en forma circular voy a hacerle una sombra despacio en forma circular aquí recuerde que cuando yo hago esta forma circular tiene que ser despacio y continuo para yo hacer el diseño aquí voy a ponerle aquí y aquí puedo ponerle con cariño damos unas letras recojo acá pongo voy a hacer unas letras muy sencillas recuerda que los cursos de pirograbado los estamos dando los lunes en la serie mujeres del 2000 en las tardes me pueden llamar al 88 doble 0 59 55 para cualquier información o que quieran lo que es el pirógrafo cualquier diseño que quieran aprender con mucho gusto estoy para servirles voy a poner aquí con y aquí pongo con cariño o con amor yo creo que me queda más fácil con amor aquí lo puedo hacer con amor verdad yo espero que esta idea sea del agrado de todos ustedes recuerden los cursos en la sede me pueden llamar al 88 doble 0 59 55 espero que pasen un bonito día y que el señor las bendiga nos vemos en un próximo programa bendiciones en nuestro canal de youtube o en nuestra página web encuentra información de nuestro programa de nuestros colaboradores ahora bien usted dice ay pero es que hoy no pude ver el programa me lo perdí 22 23 48 80 es el número de teléfono de la sede ahora bien nuestra página en internet mujeresdel2000.tv ahí también pueden ingresar y solicitar más información también nuestro canal de youtube donde usted puede repasar esta y todas las demás informaciones que le hemos tenido durante este año el año pasado el trasante ahorita nosotros nos vamos a trabajar con nuestra profesora Roxana por cierto está pronto iniciar el curso ya de confección de gabachas y pantalones que ya inicia pero por ahora aprende a hacer esto con ella ¿qué tal está toda esta linda audiencia de este prestigioso programa mujeresdel2000 Roxana Conejo les saluda hoy tenemos una idea muy bonita ahí ustedes van a ver ahorita en sus pantallas es una taquera como para el día del padre para esos papitos que les gusta jugar fútbol pero también se puede usar en otras en otras cosas o sea si el papito le gusta ir a natación puede llevar los accesorios lo que es natación o básquet o algo así porque eso es muy convencional ¿verdad? sirve para guardar varias cositas entonces vamos a dar las medidas entonces vamos aquí un trocito aquí en la mesa lo que es papel y una reglita para que también ustedes puedan hacer allá este regalo tan bonito entonces vamos a medir 20 centímetros que es las partes de adelante y atrás lo que vamos a hacer y luego en el ángulo vamos a bajar lo que son 38 entonces vamos a hacer un cuadro primeramente entonces de 38 por 20 ok ustedes van a marcar 38 centímetros por 20 ahora esa tela es una tela cordura este se puede hacer en máquina casera también ok cuando ustedes recortan ese cuadrito como lo tengo yo aquí vamos a redondear esas esquinas ahora para que queden parejas e iguales entonces vamos a doblar vamos a doblar juntando bien las esquinas ¿verdad? y luego volvemos a doblar cuidando muy bien que esas esquinas queden muy unidas y vamos a hacer una semicurvita simplemente exactamente así ¿verdad? una semicurva y de una vez recortamos ahí de esta forma ahora si quieren que quede pues con cuadrito lo pueden hacer pero queda mucho más bonito observan ustedes estimadas televidentes ahí ustedes van a recortar lo que es dos en tela y después dos en forro como es cordura es un material fuerte no le puse un relleno ¿verdad? lo que es por dentro entonces dos en tela y dos en forro y ya aquí las traigo recortaditas las piezas ahora puede ser en otros tipos de tela también puede ser en mezclilla queda muy bonito también lo que es corduro o vinil o vinil de eso es dependiendo de la máquina que ustedes ya tengan entonces vamos a retirar entonces aquí yo tengo lo que es la cordura y también por dentro le puse una tela que es impermeable entonces vamos a tomar una de las telas ¿ok? ahora aquí yo les hice unas franjitas como unos vivos observa acá entonces de la misma tela cordura ¿verdad? entonces recortamos y vamos a marcar como un vivo ahora esto no se puede planchar entonces vamos a marcarlo para que quede más fácil para ustedes ahora ¿cómo lo pueden hacer? lo pueden marcar así en la esquina ahora lo que es la mesa o la máquina donde ustedes trabajan entonces ya tenemos ahí un vivo yo lo puse en una esquinita pero esto también ya lo pueden poner en la posición que ustedes gusten ¿ok? puede ser aquí hacia abajo o aquí a lo ancho muy bien voy a colocar un momentito las otras observa acá y vamos a marcar recuerden que estas telas pues no se aplanchan ¿verdad? porque es sintética entonces vamos a colocar ahí y voy a colocar la otra ya le pueden poner tres o dos como ustedes gusten ahora este ancho es de unos tres centímetros este ancho del vivo son tres centímetros ok mientras coloco el otro vivo yo quería mostrarles a ustedes las gabachas que traje las volví a traer para que ustedes vean y observen todo lo que aprenden allá en la sede mujeres del 2000 ahora esas gabachas son confeccionadas por las alumnas ya ahorita se los ponen ahí en sus pantallas para que ustedes vean la información de precios preferiblemente por teléfono por teléfono por formalidad de verdad a mí me gusta dar precios de cursos por teléfono personalmente ya por vía Facebook alumno entonces vamos a colocar el tercer vivo observan ustedes ahí estimadas televidentes las gabachas que les comentaba son más de 10 estilos de mujer y también cuatro estilos de caballero y con el pantalón van a aprender a lo que es cortar y confeccionar ahora muchas personas me preguntan que si tienen que llevar máquinas allá en la sede no tienen que llevar gracias a Dios allá tengo maquinitas para cada una de las alumnas y puedan hacer esos proyectos y les recuerdo también lo que es el curso de pantalones ese curso aprenden a tomar medidas tanto para confeccionar el pantalón de mujer como el pantalón de hombre y muchas cosas más se aprende el short la legging ok observan ustedes entonces vamos a hacer unas costuras aquí a los lados como está en la muestra ahorita y es la palabrita que le puse que dice pa mira porque hoy en día los jóvenes y los chicos le dicen pa o le dicen a uno ma entonces le puse ahí bien bonito ahora como lo hice nada más con manita alzada o pueden poner con plantilla que traiga letras y dibujan es de la misma cordura y vamos a recortar acá ahora eso también se puede hacer en otro material por ejemplo en alguna tela que sea más suavecita y también lo podemos andar nosotras como un bolso se le puede colocar tirante también y voy a recortar aquí adentro ahora si ustedes hacen estas letras en telas suavecitas entonces yo les sugiero que por aquí la plancha en pelón adhesivo pero esta no hace falta porque esta tela no es hilacha y aquí está la palabra que vamos a recortar ahora las otras medidas se las damos en el siguiente programa lo que es las vistas del cíper la pieza en la base si os lo permite más adelante en el próximo programa les estaré regalando las otras medidas aún así vamos a llevar este molde allá a la sede para personas que también lo quisieran obtener ahí nos llaman y nos preguntan para los los moldes exclusivamente en la sede de mujeres del 2000 o con mi persona no hay otra persona que esté autorizada ¿verdad? solo en la sede de mujeres del 2000 y con mi persona ok aquí ustedes ya le pueden pasar algún zigzag o puntada recta y vamos a colocarle la tilde ese día tan lindo lo que es el día del padre es una bendición que podamos celebrar ese día entonces ya ustedes van a colocarlo y le van a pasar la costura alrededor este bueno estimadas televidentes muchísimas gracias vamos a continuar lo que es ya la próxima clase con esto y les recuerdo también el curso de gabachas allá en la sede de mujeres del 2000 no se quede sin este curso porque lo damos solo dos veces al año bueno muchísimas gracias bendiciones y hasta luego bueno y continuamos acá en mujeres del 2000 y ahora en la compañía de doña Mónica buenos días hola como me le va muy bien muy contenta y esta abuela muy contenta porque ya casi cumplen un año las enanas ¿verdad? ya casi cumplen un año el otro mes que rápido que se va el tiempo ¿verdad doña Mónica? sí y me tienen más enamorada que nunca ah sí cualquiera yo estoy también con mis sobrinos todos ellos uno los quiere como hijos ¿verdad? es indescriptible el amor que uno les tiene a los nietos bueno yo todavía no espero que muchos años como unos 20 años pero a tus sobrinos sí pero bueno mis sobrinos son como mis hijos es cierto y se aman igual bueno esta época aunque para nosotras ¿verdad? que ya somos de más añitos es extraño con más experiencia la época de las primeras comuniones generalmente había sido diciembre sin embargo ahora ya se han corrido las fechas y cada vez es más temprano doña Mónica nos trae hoy unas ideas de recuerdos comestibles para ese evento tan especial así que entonces no se puede perder nada de este segmento con doña Mónica para que vean estas excelentes ideas así que las dejo con doña Mónica gracias Mauri bueno y deseo que usted esté pasando también un excelente día y vamos a hacer hoy este recuerdito que tengo por aquí que es una biblia en pasta para que usted pueda obsequiar esto tanto de recuerdo o para decorar sus mesas dulces entonces vamos a empezar aquí elegí esta pasta en color rosado ¿verdad? pero ustedes la pueden hacer el color que ustedes gusten ahí ustedes utilizan su imaginación estiramos la pasta pero la vamos a dejar que quede bien gruesita y con este cortador de biblia vamos a cortarla guardémosla por aquí para que no se nos seque y la sacamos del cortador afinamos bien todos los bordecitos una vez que hemos cortado y yo vengo con esta estequita que tiene este filito y voy a hacerle aquí rayitas a esto que tengo aquí para simular lo que son las hojas de la biblia entonces con mucho cuidadito voy haciéndole este labradito aquí para que parezcan las hojas esta es una estequita de filo es una de hecho de las estecas que más se usan cuando estamos modelando figuritas entonces le hacemos por todo el borde y así ven como nos queda bien marcadita en las hojas una vez que ya la tenemos lista vamos a utilizar esta que es aquí redondita y voy a hacer un hundimiento aquí porque yo voy a colocar aquí lo que es el separador de hojas entonces eso lo vamos a hacer con pasta en color blanco vamos a tomar la pasta hacemos una bolita y me voy a venir y hago un cilindro voy a hacerlo aquí en la mano que me queda más fácil el cilindro lo voy a tratar de hacer lo más lo más delgadito que se pueda sin que se me vaya a romper porque ahora como tengo que doblarlo entonces entre más delgadito mejor nos queda entonces vamos a hacerlo bien larguito y una vez que ya lo tenemos listo doblamos a la mitad y hacemos el arrolladito entonces este va a ser el cordoncito que vamos a poner aquí como un separador de hojas lo ponemos por aquí y aquí cortamos con una tijerita este excedente y vamos a marcar con esta azteca que tiene aquí ranuritas marcamos aquí al final del separador y ahí ya tenemos este detalle listo ahora vamos a hacerle una copa con una hostia entonces para eso estiramos un pedacito de pasta aquí no importa el color que le pongamos a la copa porque ahora lo vamos a pintar con polvo de oro entonces no importa y vean cortamos un circulito una ruedita entonces una vez que la tenemos cortadita vamos a quitarle una cuarta parte aquí recto entonces pegamos aquí con agua esta es la copa y esta partecita que le quitamos aquí abajo es la parte de abajo de la copa entonces la pegamos ahí ahora tomamos otro pedacito de pasta este si tiene que ser blanco porque este simula la hostia hacemos la bolita y presionamos y pegamos aquí sobre esta copa ven y ahí la vamos formando vamos a tomar este mismo pedacito con el que hicimos el círculo estiramos porque quiero sacar de aquí tres florcitas con este expulsor de florcitas entonces vengo corto y las vamos a poner por aquí queremos hacer un detallito en la otra hoja de la biblia afino un poquito y las pongo por aquí ahí ustedes las acomodan como ustedes gusten lo importante es hacerle un detallito a la otra parte de la biblia y la sacamos entonces ahora venimos ponemos agüita pegamos por aquí y con esta esteca que tengo aquí que tiene una bolita voy a hacer un hundimiento ahí para ponerle ahora una perlita entonces por aquí tengo polvo de oro que ya está diluido y entonces vamos a pintar aquí lo que es esta copa ven que es un detallito muy fácil de hacer pero va a quedar muy lindo como recuerdo o como les decía para mesas dulces también y si usted desea el cortador de esta biblia con todo gusto me puede llamar y yo se lo facilito yo lo tengo en tibás ponemos esto por aquí aquí lo que tengo son unas perlitas comestibles que en color dorado que le vamos a poner ahora aquí a la copa para darle un detallito diferente entonces ellas aquí no hace falta poner agua porque como esto está humedecido todavía entonces solitos se nos van a pegar entonces le podemos poner aquí a todo alrededor de la copa y en la parte de abajo también ahí le ponemos ahora vamos a poner aquí un poquito de agua y ahí también en el centro le vamos a poner una perlita comestible son perlitas de azúcar completamente comestibles y le dan un acabadito muy lindo y ya para terminar tenemos por aquí pasta en color verde un pedacito ocupamos un pedacito pequeñito para hacer unas mini hojas que las vamos a hacer a mano también hacemos la bolita hacemos una gota presionamos y con la misma azteca de filo marcamos aquí en el centro y ahí las vamos pegando aquí les dejo esta linda idea para que la pongan en práctica ahora para estas fechas que hacen tantos los niños la primera comunión vamos a poner un poquito de agua y pegamos y listo aquí la tenemos ya les agradezco mucho su compañía que Dios me los bendiga como siempre es un placer traer ideas para ustedes yo canto en la tierra y tú cantas en el cielo aleluya Dios te encargo a mi hermano y a este servidor Señor dale la mano enséñame el camino enséñame a vivir dame fuerzas porque yo te quiero sentir en mi alma que tu presencia nunca se vaya y como ser humano uno siempre falla bajo amigo te dejo con Dios y hasta luego pero nunca Dios vuelve amigo por favor yo quiero estar contigo vuelve pero te diste como están amigas que placer volver a saludarlos por supuesto desde este su programa mujeres del 2000 primero que nada quiero agradecer todas las llamadas que me han hecho diciéndome que les han gustado mucho las ideas para el día del padre estas por decirlo así cajitas y todo lo que hemos traído pensando en celebrar a papá y me han pedido que por favor les siga trayendo otras ideas entonces complaciendo les traigo el día de hoy esta hermosa cajita también para que ustedes puedan aprovechar poniendo ahí algún detallito es una cajita en forma de libro que la hemos trabajado toda en font grueso también hemos utilizado algunos otros detalles verdad como ya acostumbramos a hacer y este espero que les guste bastante como siempre les digo yo he traído este color pero ustedes pueden utilizar el color que más les guste para empezar vamos a trazar en nuestro font el color que ustedes hayan elegido todos los moldes verdad como siempre lo hemos hecho y recordemos que cuando trabajamos en font grueso es como armar un rompecabezas como siempre les digo por eso acá les traigo adelantada la mayor parte de lo que sería la base de nuestra cajita vean que a los costados y esta parte de acá viene vamos a volverla para acá para que ustedes puedan notar viene rayadito el font como que si fueran las hojitas del libro verdad entonces vamos a hacerle este detalle a todos los costados para que se nos vea todavía más bonito el día de hoy vamos a utilizar este pegamento para que nos quede un poquito más limpio el trabajo vamos a abrir hacia atrás esta parte y voy a ir colocando el pegamento en en diferentes este partecitas verdad de nuestra pieza pero no en toda la pieza completa para que nos dé chance de irlo acomodando y poder presionar bien para que se nos pegue recordemos que cuando trabajamos con este tipo de pegamento vamos a tener muchísimo cuidado con nuestros deditos verdad una vez que hemos pegado por lo menos hasta la mitad vamos a volver a traer el pegamento y lo ponemos en el resto de la piecita vamos a subir el font y lo vamos a sostener bien que son muy poquitas piezas es un proyecto muy fácil de realizar pero nos va a quedar muy muy lindo una vez que ya hayamos pegado este lado vamos a venir a pegar la otra parte recuerden primero vamos a pegar la mitad para que nos dé chance de poder acomodar así de esta forma subimos el font y sostenemos un momentito para que nos dé este el chance de que se nos pegue bien y ahora vamos a pegar la otra mitad de la pieza la sostenemos por acá todas las piecitas vienen maquilladitas alrededor verdad como en este caso estoy utilizando un tono verde agua entonces el difuminado que le he hecho es un verde un poquito más oscuro también quiero que noten por acá que le he puesto un botoncito y este lo que sería el hilo elástico que es el que nos va a servir para cerrar la cajita una vez que ya hayamos puesto todos los detalles en la parte de arriba la tapita de la cajita que está trabajada también en font la vamos a maquillar por los dos lados esta la vamos a poner acá y la vamos a pegar con unas piecitas que he recortado en font brillante para que se nos vea todavía más bonito que es lo que vamos a hacer vamos a volver la piecita y vamos a poner el pegamentito o la gomita solo en las puntitas y yo la voy a traer a pegar acá voy a sostener hasta que se me pegue muy muy bien voy a pegar primeramente ahí arriba y luego voy a poner la otra piecita en la parte de abajo para que no se me vaya a estar moviendo mucho así de esta forma ¿por qué pegamos solo en las orillas? porque el centro lo necesitamos libre para estar abriendo y cerrando la tapita ¿verdad? para abrirla cuando vamos a poner el detallito dentro vamos a utilizar seis piecitas para que nos dé todavía mayor resistencia en esta parte de acá del centro nos podemos ayudar poniendo la mano por dentro un momentito y mientras yo estoy pegando las otras piecitas que me hacen falta les recuerdo que de aquí voy corriendo para la sede a las clases que tenemos siempre los martes de una a cuatro de la tarde recuerden las esperamos por allá para que puedan realizar este o los otros proyectos que hemos hecho acá en el programa vean qué fácil y qué bonito que se nos ve con pequeños detallitos que estamos utilizando vamos a pegar acá ven que acá en el centro como es un poco más debilito se nos hunde entonces le ponemos la manita por debajo para que nos ayude a pegar y le vamos a poner la última piecita para explicarles cómo vamos a hacer la decoración del frente así de esta manera ya la tendríamos lista y acá en la parte de adelante vamos a traer una laminita de fón en blanco donde le vamos a poner feliz día y vamos a hacer en fón brillante también estas letritas que dicen que nos forman la palabra papá ustedes ven que vienen dos tonos porque ella viene con una sombrita esto lo vamos a hacer de esta manera vamos a cortar dos veces la letra y la vamos a pegar pero no la vamos a poner una sobre otra sino que la vamos a correr un poquitito hacia abajo para que así nos quede la letrita como llamamos en sombra le ponemos gomita para que se nos pegue y ahora sí vamos a comenzar a poner todas las letritas perdón primero vamos a pegar lo que sería la piecita blanca para que no se nos vaya a mover la pegamos muy bien acá yo le estoy poniendo apenas unos puntitos pero ustedes en casa cuando lo hagan verdad la vamos a poner bien bien todas todos los los puntitos de gomo para que nos quede muy muy bien pegadita y acá vamos a empezar a pegar nuestra palabra papá así de esta forma vean que es un proyecto muy fácil con mucho gusto las complazco para las señoras que me lo pidieron espero que sea de su agrado cualquier duda consulta no duden en comunicarse conmigo estoy para servirles con muchísimo gusto aquí terminamos poniéndole la tilde y yo me quedo trabajando terminando de ponerle todos los detallitos a este hermoso proyecto muchísimas gracias por su atención que tengan un muy bendecido día bueno ya hemos llegado al final del programa del día de hoy espero que usted lo haya disfrutado y nos vemos si Dios lo permite mañana miércoles a las 10 en punto acá en Mujeres del 2000 Dios me le continúe bendiciendo chao a lo oscuro a lo oscuro a lo oscuro a lo oscuro